Muy buenas a todas, familia Pichanguera, y bueno, como ven en el título y en la miniatura, el día de hoy vamos a hacer nuestra predicción del Mundial de Qatar 2022. ¿Quiénes serán los favoritos? Bueno, ¿quiénes son los favoritos para mí? Para mí, ¿quién ganará el Mundial? ¿Quién se quedará en fase de grupos? Pues todo lo veremos en este video. Así que bueno, empecemos. Pero antes de seguir con el video, te invito a que me sigas en Twitter, arroba Pichanguero-bajo, donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional y también internacional. Donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte. Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción. Así que bueno chicos, empezamos, empezamos con el grupo A. Como podemos ver, aquí tenemos todos los partidos del Mundial y pues por acá se verá cómo quedan los grupos cada uno. Así que bueno chicos, empezamos, la página es de Depor, así que bueno. Grupo A, Qatar contra Ecuador. A ver, ¿muchos piensan que Qatar va a ser una participación pésima en este Mundial? Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que los Qataris van a ser la de Sudáfrica en el 2010 y creo yo que se van a ir de primera fase pero dignamente. Así que creo yo que este partido, ojo con lo que voy a decir, ojo con lo que voy a decir, va a quedar 1 a 2. 1 a 2. Después, Senegal contra Paraíses Bajos. Creo yo que, aunque Senegal tiene un equipazo, creo que no puede hacer mucho ante Holanda. Así que bueno, los campeones africanos van a perder en su debut con un 0 a 2. Después, Qatar contra Senegal. Dije que iba a ser, y dije que Qatar iba a dar una que otra sorpresa. Y creo yo que este partido va a quedar 2 a 2. La localía de Qatar en ese desierto creo yo que va a dar bastante de qué hablar. Una que otra polémica a lo mejor. Así que bueno, queda esto 2 a 2. Después, Países Bajos contra Ecuador. A ver, partido bastante parejo. Partido creo yo que de los mejores de esta fase de grupos. Y creo yo que este partido, ojo con lo que voy a decir, probablemente va a ser muy polémico. Pero yo digo que acá los ecuatorianos van a quedar 1 a 1. Van a dar la sorpresa en ese partido. Van a dar la sorpresa. Así que bueno, antes de la última fecha, así estaría la tabla de posiciones. Ojo, que no puedo calcular antes de que terminar todo. Ok. Después, Ecuador contra Senegal. Disculpenme a mis hermanos ecuatorianos. Los amo bastante. Amo sus Copas Américas. No mentira, no tienen ni una. Perdónenme. Pero bueno. Para mí Senegal se va a llevar la victoria. Se va a llevar la victoria. Después aquí, Países Bajos contra Qatar. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Aquí creo yo que Holanda va a ganar 3 a 0. 3 a 0. Así que bueno, así quedaría el grupo. ¡Ojo, no! Pensé que Senegal iba a pasar. Quería una selección africana. Pero bueno, pasó Ecuador. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Yo quería que Senegal pase. En verdad, yo quería que Senegal pase. Así que bueno, pasó Ecuador. Pasó Ecuador. En este grupo pasó Países Bajos contra el primero. Y segundo contra el Ecuador. ¡Ojo, Senegal! ¡No, hermano! Quería que pase Senegal. O sea, tenía en mi mente que iba a pasar Senegal. Pero bueno, como dije, esta es una predicción. Y esos son los partidos que yo pienso que van... En los partidos pienso que eso es lo que va a pasar. Y bueno, terminó pasando Ecuador. Grupo B. Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Aquí en primer partido va a ganar este... Comumente creo yo que con un 4-0. La verdad, 4-0 contra Irán. Estados Unidos y Gales. El partidazo del grupo creo yo. Va a acabar 2-2. Un partidazo. Las jóvenes promesas de Estados Unidos. Contra una Gales que quiera hacer historia en este mundial. Después, aquí Gales contra Irán. Va a quedar 2-0. Después, Inglaterra contra Estados Unidos. Inglaterra 2-0 a Estados Unidos. Gales contra Inglaterra. Creo yo que se lo van a poner difícil los galeses. Van a empezar ganando, pero después Inglaterra les va a pasar por encima en un 3-1. Y por último, Estados Unidos le va a ganar por un... Creo yo que un 3-1 también a la selección de Irán. Y así quedarían los grupos. ¡Ojo! Estados Unidos se va a quedar... Se va a quedar en fase del grupo de Estados Unidos. Va a pasar Gales. Hermano, va a pasar Gales. Ojo a esta sorpresa, eh. Ojo a esta sorpresa de Gales. Gales va a dar la sorpresa. Gareth Bale y Ramsey van a dar la sorpresa. Espero que no se mueran y no hay otro famoso más. Así que bueno. Después tenemos el grupo... El grupo C, el grupo de Argentina. Polonia, México y Arabia Saudita y Argentina. Argentina. Argentina va a ganar en su debut con un 3-0 a Arabia Saudita. Después, México-Polonia. México se transforma bastante en los mundiales y creo yo que va a acabar un 1-1 en este partido. Aunque Polonia la verdad es que... Ojito con Polonia. Tiene muy buenos jugadores. Pero creo yo que va a acabar 1-1-1. Después acá, Polonia-Arabia Saudita. Va a quedar 3-0, hermano. Va a quedar 3-0. Argentina contra México. Va a acabar en un 2-0. Tranquilo para Argentina. Polonia vs Argentina. Ojito. Lewandowski vs Messi. Creo yo que va a acabar en un 3-1. Argentina es que... No sé por qué, pero veo bastante sobrada Argentina en este mundial. Y aquí, México, por la localidad de los árabes, va a ganar con las justas ante Arabia Saudita. Y va a quedar así el grupo. Ojito que México se va a quedar afuera del mundial por muy poco. Pensé que iba a pasar México, la verdad. Incluso quería que pase México, pero bueno. Pasó Polonia. Argentina, este... 9 a 9. 9 puntos de 9. Después Polonia con 4 puntos. México con 4 puntos. Y Arabia Saudita con 0. Después el grupo... El grupo de hermano. El grupo en el que tiene que ver Estado Perú. Dinamarca, Túnez, Australia y Francia. La actual campeona del mundo. Va a haber... Maldición del campeón. Vamos a verlo. Dinamarca va a ganar acá 3-0 a Túnez, la verdad. Aquí Francia 2-0 a Australia. Aquí creo yo que se va a dar un... Va a ganar Australia. Aquí un 1-1. Un 1-1. Después acá Dinamarca un 2-0 ante la selección de Australia. Y por último Francia 4-0 a Túnez. Túnez que la verdad es que en este grupo no sé qué iba a hacer. No tuvo... No tiene nada que hacer aquí en este grupo. Y va a acabar Francia como primero con 7 puntos. Segundo Dinamarca. Tercero Australia con 3 puntos. Y último Túnez con 0 puntos. Pero al menos se llevaron un gol. Celebraron un gol. Después grupo E. Grupo de Japón, Alemania, Costa Rica y España. Alemania. Sin Tim Werner. Tiene bajas importantes. Así que bueno. Va a acabar... Va a empezar ganando por la mínima Japón. Un 2-1 creo yo. Después acá España va a quedar con un 3-1 a Costa Rica. Le va a ganar. Después Japón contra Costa Rica. Ojito a este partido. Partidazo, eh. Partidazo la verdad. Y creo yo que este partido va a quedar 2-1. 2-1. No, la verdad Japón lo ve un poco más por encima de Costa Rica. Más que nada por sus jugadores. Y porque Costa Rica, digamos, que no esté teniendo de los mejores futbolos de sus últimos años. Aunque ha clasificado al mundial. Pero bueno. Después acá España contra Alemania. Partidazo. Pero creo yo que va a acabar 2-2. No, 2-2 no. Va a ser como esos partidos de los partidos de fácil grupos. Como lo que fue Portugal contra España. Y creo yo que va a quedar 3-3. Un partidazo. Después acá Japón contra España. España va a ganar por la mínima. 2-1. Japón que se le está... O sea, Japón. Ojito con Japón que... Que le ha sabido dificultar bastante tanto a España contra a Alemania. Así que bueno. Último partido. Creo yo que aquí los costarricenses. Pobrecitos de ellos. Pero van a acabar con un 0-3. Creo yo que va a acabar. Vamos a calcular la tabla. Primero va a quedar Alemania con 7 puntos. Segundo va a quedar España con 7 puntos también. Pero por un gol pues se queda un poco más abajo. Japón con 3 puntos. Y por último mi Costa Rica con 0 puntos. Pobre Costa Rica. Después. Grupo... Este es el grupo. El grupo F. Grupo conformado por Croacia, Marruecos, Canadá y Bélgica. Grupo bastante bonito. Bastante bonito este grupo. Primero partido. Va a quedar empate 2-2 Marruecos contra Croacia. Lo sé, lo sé chicos. Probablemente me van a hater en los comentarios. Pero esto es lo que yo creo. Marruecos creo yo que tiene un equipazo al igual que Croacia. Y bueno. La verdad creo yo que va a quedar así. Después acá. Creo yo que aquí Bélgica va a acabar 3-0 contra Canadá. Después. Bélgica va a también ganar con un 3-0 a Marruecos. Después Croacia contra Canadá. Creo yo que Canadá aquí. Pues va a perder por la mínima. Va a perder por la mínima. Va a perder con un 3-2. Partido bastante luchado. Bastante luchado este partido. Después Croacia contra Bélgica. A ver. Va a ser un... Creo que este es el grupo más bonito y más parejo de todo el mundial. Y creo yo que los subcampeones van a quedar 2-2. Van a quedar 2-2. No sé. No sé ustedes. Pero a mí me agrada este resultado. Después. Es Canadá contra Marruecos. Aquí creo yo que los canadienses se van a llevar la victoria por un 1-0 en solitario. A los marroquíes. Y así quedaría la tabla de posiciones. Bélgica con 7 puntos. Croacia con 5. Croacia que saldría invicta al igual que Bélgica. Canadá con 3 puntos. Y Marruecos con 1 punto. Después seguimos con el grupo G. Grupo conformado por Suiza, Camerún, Brasil y Serbia. A ver. Primero. Los cameruneses. Creo yo que Suiza les va a ganar por un 2-1. Brasil contra Serbia. Brasil va a ganar por un 3-0 a Serbia. Después Camerún. Ojo con lo que voy a decir ahorita. Ojo con lo que voy a decir. Creo yo que va a ser algo bastante hateable. Bastante hateable. Pero aquí Serbia va a empatar. Sí chicos. Serbia va a empatar. Serbia va a empatar. Los cameruneses van a dar la sorpresa. Se van a mantener todos en su arco. Y van a acabar con un 0-0. Después Brasil le va a ganar 2-1 luchado a Suiza. Acá los suizos van a ganar 2-1 a Serbia. Y Camerún se despediría del Mundial. Lamentablemente con la paliza del Mundial. Esas palizas que siempre se dan en los Mundiales. Creo yo que va a acabar con un 5-0 ante Brasil. Brasil que da miedo. Después. Así quedaría la tabla. Brasil con 9 puntos. Suiza con 6. Serbia con 1. Y Camerún con 1. Ojo. Serbia que creo yo que va a decepcionar un poco en este Mundial. Después Grupo H. Grupo H de Uruguay y Corea del Sur. Portugal y Ghana. Ojito. Ojito a este grupo. Va a empezar ganando Uruguay con un 2-0. Ante los coreanos. BTS no va a tener nada que hacer. Portugal va a ganar 3-1 a Ghana. Va a marcar un gol Iñaki Williams. Después Corea del Sur vs Ghana. Partido bastante bonito de ver la verdad. Pero creo yo que acá los dos. Los dos van a ganar con un. Bueno van a empatar con un 1-1. Un 1-1. Después el partido del grupo creo yo. Portugal contra Uruguay. Va a acabar Uruguay ganando un 2-1 de nuevo. A Portugal. Y ojo. Ojo con lo que va a decir ahorita. Ojo con lo que va a decir. Probablemente también sea hateable. Bastante. Me van a putear en los comentarios. Pero los conozco. Creo yo que este partido. Ghana lo va a ganar a Uruguay. Una Uruguaya clasificada. Que va más que nada un poco sobrada. Y creo yo que Ghana. Se va a tomar la revancha del Mundial de 2010. De la mano de Suárez. De ese penal. Y va a ganar con un 1-0. Y por último Portugal. Va a ganar con un 2-0 a Corea del Sur. Ojito. Y bueno. Así quedaría el grupo. Grupo la verdad bastante bonito. Portugal con 6 puntos. Uruguay con 6 puntos. Ghana con 4 puntos. Y Corea del Sur con 1 punto. Ojito. Ojito como está quedando esto. La verdad me está gustando bastante. Me está gustando bastante como está quedando esta fase de grupos. Ya tenemos los clasificados. Y ahora vamos a ver la fase final. Así que bueno chicos. Seguimos con la fase final. Y así quedarían los octavos de final. Octavos bastante bonitos la verdad. Países Bajos contra Gales. Países Bajos. Va. Creo yo. Que va a ganar este partido. Va a ganar Países Bajos. Después. Argentina versus Dinamarca. Creo yo acá. Argentina se va a llevar la victoria ante los daneses. Alemania contra Croacia. Nada que ver. Alemania va a ganar. Por ahí Croacia le puede dificultar un poco. Brasil contra Uruguay. Va a ganar los brasileños. Inglaterra. Ecuador va a ganar Inglaterra. Francia contra Polonia. Va a ganar Francia. Bélgica contra España. Creo yo que va a ganar los españoles. Creo yo que van a ganar los españoles. Bélgica no está teniendo de los mejores futbol del mundo. Y sabemos que en los mundiales siempre decepciona. Así que creo yo que en esta oportunidad igual va a ser lo mismo. Y acá Portugal versus Suiza. Va a ganar Portugal. Y así seguimos con estos cuartos de final. Ojito a estos cuartos de final. Cuartazos la verdad. Paísa Bajos contra Argentina. Va a ganar la selección de Argentina. Alemania versus Brasil. Ojito chicos. Ojito, 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 ojito. Creo yo que acá gente. La verdad Brasil se va a tomar la revancha de ese mundial de 2014. Del 7 a 1. Y va a ganar Alemania. Inglaterra contra Francia. Creo yo que acá los ingleses van a dar un golpe encima de la mesa. Por fin se les va a dar. No van a dejar de pecho frío en los mundiales. Y va a ganar Inglaterra. Para mí va a ganar Inglaterra. Sé que por los comentarios me van a decir. Ojo, ojito. El chico que acaba de ver fútbol ayer. Yo sé chicos. Pero esta es mi opinión. Así que bueno. Hay que respetarla. España contra Portugal. Y creo yo que acá gente. Acá gente. Va a ganar Españita. Lo siento Cristiano Ronaldo. Te quiero mucho. Pero hasta acá llegó tu último mundial. Semifinales. Uy, uy, uy. Estas semifinales gente. Estas semifinales. Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Creo yo que acá chicos. Va a ganar Argentina. Así es chicos. Va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina otra vez a Brasil. Y Inglaterra-España. Va a ganar Inglaterra. Y ojito a la final que se viene. Argentina contra Inglaterra. Yo sé chicos. Que quiero. No quiero que abajo en los comentarios se ponga en el ángulo mufa. Así que se los dejaré en su criterio. Déjenme acá abajo en los comentarios. ¿Qué país será la campeona del mundo? ¿Argentina o Inglaterra? Así que bueno chicos. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y bueno. Dejen su tremendo like. La verdad me gustó bastante hacer este pronóstico. Espero que ustedes también acompañarme en ello. Así que bueno. Cualquier opinión que haya dado. Creo yo que tiene que ser la respetada. Creo yo que tiene que ser respetada. Así que bueno chicos. Déjenme acá abajo en los comentarios. También. Cómo sería su predicción. Para este mundial. ¿Quién creen que ganaría si se diera esta final? ¿Argentina o Inglaterra? La lucha por las Malvinas. Gente. Qué partidazo. Así que bueno chicos. Déjenme acá abajo en los comentarios. Déjenme acá abajo en los comentarios también. Si creen que este será el mundial de Messi. Veremos qué pasa. Y bueno chicos. Conmigo será. Hasta la próxima. Un saludo.